El protocolo de bienestar diario incluirá controles diarios de temperatura y un cuestionario de salud en línea. Es importante ser honesto con la información. La información más mínima podría ser importante. Si no se siente bien por alguna razón, no proceda a trabajar y comuníquese con un profesional de la salud de inmediato. Hágale saber a su supervisor que no vendrá a trabajar. Si se enferma mientras está en el trabajo, comuníquese con su supervisor inmediato tan pronto como aparezcan los síntomas. Si ve que otras personas no se sienten bien o mencionan que no se sienten bien, es importante decirlo. El supervisor trabajará con cualquier empleado que presente síntomas o que esté expuesto a una persona con COVID positivo. Un representante de recursos humanos se comunicará con el empleado en un plazo de 24 horas para brindarle orientación sobre los beneficios y los próximos pasos. Todos debemos hacer nuestra parte para mantenernos a salvo.